Bueno, pues buenas tardes a todas, bienvenidas al taller de Telva en colaboración con Neutrógena. Soy Clara Sánchez de Ron, redactora de Telva y bueno, lo primero que me gustaría hacer es saludar y daros la enhorabuena a las tres ganadoras del concurso. Irene, Rosa y Amalia, mil gracias por participar y bueno, espero que este taller pues os resulte muy interesante y sobre todo que hayáis disfrutado mucho de los productos de Neutrógena que habéis ganado. Bueno, también por supuesto me gustaría presentar en este taller a las dos personas de Neutrógena que van a acompañarnos hoy y que nos van a contar cosas muy interesantes sobre la piel, la limpieza, la hidratación, los activos antiedad y por supuesto cómo cuidarnos la piel. Estas personas son Luisa Pérez, responsable de formación de Johnson & Johnson, que nos va a explicar pues cómo cuidar los tipos de piel y qué tipo de productos tenemos que utilizar pues según nuestras necesidades. Y luego por otro lado tenemos a Carmen Fernández que es una maravillosa facialista y colaboradora de Neutrógena con muchísima experiencia, de nada Carmen, que nos va a hacer una demostración práctica de una rutina facial paso a paso para cada una de vosotras y según vuestras necesidades. Así que solo me queda deciros a Amalia, Irene y Rosa que os veo por aquí, que os sintáis cómodas, que feel free, estar tranquilas y con total libertad para preguntar cualquier duda durante todo el taller. En cualquier momento podéis hacer vuestras preguntas y resolver vuestras dudas que seguro que Luisa y Carmen van a estar encantadas de resolver. Aunque dejaremos también un rato cuando terminen sus explicaciones por si queréis aportar alguna cosita o lo que queráis. Pero bueno, yo ya no me enrollo más, sin más preámbulos. Vamos a dar paso a Luisa Pérez que va a explicar brevemente el porfolio de Neutrógena, tanto en productos faciales como corporales y sobre todo haciendo hincapié en estos productos que vosotras habéis recibido y sobre estas rutinas de cuidado facial y corporal de las líneas Cellular Boost, Hydro Boost y Body Oil de esta marca. Bueno, pues cuando quieras, Luisa. Bueno, pues gracias. Enhorabuena por el premio que habéis conseguido, las tres. ¿Habéis probado ya algún producto o os habéis esperado para el taller? No, yo los he probado casi todos ya. Ah, bueno, muy bien. Yo me he esperado. Aunque la crema de cuerpo ya la había probado. Sí. De otras veces que he comprado. El único que no he probado es el del corrector de manchas, es el único que no he probado todavía, y el de el exfriante. El resto los he probado todos. Bueno, ¿y con cuál te quedas? ¿Cuál te ha gustado más? Pues me ha encantado cómo huelen estos, los de Hydro Boost. Estos huelen espectacular y el agua micelar también. El agua micelar, muy bien. Huele súper bien. Y es que todos tienen una textura muy buena, o sea, no se te queda la cara pringosa. Estos también los he probado los dos y se absorben muy bien. Sabes que yo tengo una piel así grasa, mixta, y no se me queda. O sea, el de noche es un poco más pastosillo, pero bueno, es para la noche. Yo como la tengo la piel un poquito más seca es el que utilizo, pero el de día no lo prefiero. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Amalia? Yo también he probado ya casi todos. Me ha podido la ansiedad del momento. Y me ha encantado que hubiese productos con un poco de retinol, porque yo justo estaba pensando cómo incorporar retinol a mi rutina, porque ya me sale alguna arruguita y tal. Y en cuanto, uno que me ha llamado mucho la atención y me ha encantado, he sido el de noche. Que hay uno de día y uno de noche. Y concentrado, un tubo. Sí. Ese me ha gustado muchísimo. Y luego la crema corporal yo no la había probado antes y me ha encantado porque me hidrata mucho, pero se absorbe muy rápido. Y yo voy siempre con mucha prisa. Entonces, me ha encantado el ponérmela. Y tengo la piel muy seca, sobre todo en las piernas. Y el ponérmela y estar muy hidratada, pero poderme vestir nada al minuto. Entonces, como que esas dos son las que más me han llamado la atención. Y luego, tengo muchas ganas de hacer una continuación con el retinol para ver si me funciona. Pues muy bien, mira. Fenomenal, Amalia, porque ya nos has indicado un poco cuál es tu necesidad, que es las pequeñas arrugas que se empiezan a producir. Todavía eres muy joven, pero bueno, tienes que empezar a prevenir y a tratar. En el caso, Irene, ¿a ti cuál es la necesidad que más tienes? ¿Qué te gustaría tratar? Pues a ver, a mí lo que más me gustaría tratar serían los párpados y las ojeras. Un tono de ojos. Porque ya estoy en un momento que hasta me he planteado hacerme algo en los párpados. Pero no sé, es que me da miedo porque como todo ese tipo de cosas te cambian mucho la expresión y eso me da miedo. Entonces, bueno, pues sí, algo para... ¿Y a nivel del rostro? ¿Y a nivel del rostro? ¿De? Del rostro, de la cara. Ah, sí, bueno, pues yo es que uso normalmente una hidratante normal y nutritiva algunas veces, dependiendo. Vale, vale. Bueno, pues yo te voy a hacer... Es que yo para las cremas soy muy... Porque no me gusta que sean demasiado pastosas, que me dejen la piel súper brillante, aunque luego me echo polvos de maquillaje, pero no me gusta que me quede una piel que te brille. Claro. Como aún no has probado la gama, es lo que comenta Rosa, que todas las fórmulas de neutrógena se absorben muy rápidamente y no dejan la piel pegajosa ni brillante, es una textura muy ligera. Entonces, ya verás que incluso cualquiera de las referencias que pruebes se absorbe muy bien. Vale, pues yo te haría una recomendación también. Y en el caso de Rosa, en el tuyo, ¿cuál es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que quieres tratar en tu piel? Pues yo tengo una piel bastante resistente, pero sí que en verano me salen un poco... Bueno, cuando estoy embarazada me salen un poco de manchas. Entonces, luego se me fueron, pero sí que quiero entender un poco cómo funciona el corrector de manchas para ver si es para tratar o más para prevenir. Vale, perfecto. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. La presentación de Neutrogena, un momentito. ¿Veis mi pantalla? Sí. No, te demuestra. Que te vea aquí. A ver, voy a darle otra vez a compartir. No la he debido de coger bien. Pantalla. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues como vamos a hacer por mi parte una recomendación de cuál sería el tratamiento diario con Neutrogena, vamos a conocer un poquito la marca. Neutrogena es una marca que es americana, aunque es muy conocida en España, sobre todo por la categoría corporal con su famosa fórmula noruega. Está siempre desarrollada en colaboración con dermatólogos y sabéis que se vende en farmacias y para farmacias. Entonces, en España, bueno, pues conocemos mucho lo que os comentaba, la categoría corporal. ¿Quién no ha probado una crema de manos de Neutrogena o una crema de pies o una loción hidratante? Son los productos característicos. Con lo que comentábamos, la famosa fórmula noruega. Que la fórmula noruega en realidad no es que sea noruega, porque es americana. Eso es como una anécdota para que lo sepáis. Es que está inspirada en los pescadores noruegos. Si habéis visto alguna vez en los anuncios de televisión de las cremas de manos, los pescadores noruegos lo que hacen es que en esas condiciones climatológicas tan adversas, se protegen muy bien las manos con una capa muy gruesa de glicerina para aislarla de las agresiones externas. Entonces, cuando se pensó que sería interesante aplicar o incorporar en una crema una alta concentración de glicerina, nació la fórmula noruega. Que lo que hace es hidratar y proteger nuestra piel de las agresiones externas. Entonces, esto es lo que conocemos y lo que es la imagen de la marca. Bien, pues con toda esta experiencia de lo que es cubrir las necesidades a nivel corporal, pues luego empezamos a lanzar en el 2016 la gama facial. Entonces, la gama facial, bueno, pues tenemos cuatro plataformas. La naranja que tenéis a la izquierda es para las personas más jóvenes que tienen imperfecciones, granitos, puntos negros. Yo alguna vez incluso la utilizo y no estoy dentro de ese target porque los limpiadores me gustan y en algún momento puntual, pues también los utilizo. Luego tenemos Skin Detox, que es una gama que está pensada para una limpieza en profundidad porque lleva alfa hidrosiácidos, sobre todo para limpiarnos de la polución que hay en las grandes ciudades, que es una de las principales causas del envejecimiento, la polución. Y luego tenemos Hidrobús, que es la gama que os hemos enviado para una hidratación facial. Fijaros que la hidratación es un concepto, una necesidad a cualquier edad. Si es verdad que empezamos a cuidarnos en la adolescencia, luego pasamos a las hidratantes, luego pasamos a los antiedad. Pero una hidratación tiene que estar mantenida en el tiempo y en todas las edades. Y luego tenemos la gama antiedad, que es la de celular bus. Bien, pues dentro de la gama de Hidrobús, nosotros tenemos una gama que lo que hace es ofrecer hidratación de larga duración. ¿Qué significa eso? Pues que la piel se va a mantener hidratada durante 24 horas, es decir, durante todo el día. Cuando una piel está hidratada, ¿cómo la vamos a ver? La vamos a ver suave, luminosa, y eso se nota. Entonces, siempre decimos que la prueba esta de si perlizca un poquito la mano y la piel vuelve otra vez a su posición inicial de forma rápida, es que nuestra piel está hidratada. Lo que lleva en la formulación Hidrobús es el ácido hialurónico, que como sabéis está muy de moda, es un componente natural de nuestra piel, por lo tanto la piel lo tolera muy bien, y actúa como una esponja. Es decir, el agua que tenemos en nuestra piel de capas profundas que tiende a escapar hacia el exterior, llega a la superficie, se encuentra con el ácido hialurónico, y este ácido hialurónico lo que hace es atrapar el agua, se hincha como una esponja y retiene el agua en la piel. Pero luego también es inteligente, una molécula inteligente, porque conforme la piel lo va necesitando, lo va liberando. De ahí la hidratación de nuestra piel durante todo el día. Además, esta fórmula se incorpora a una molécula de origen natural, que es la atrealosa, que lo que hace es reforzar la protección de las células de nuestra piel frente a todas las agresiones exteriores, incluso en climas muy adversos, con temperaturas muy cambiantes. Por lo tanto, es hidratación y protección lo que nos ofrece esta gama. Bien, pues aquí tenemos muchas referencias, y bueno, pues fijaros que tenemos tres tipos de limpiadores. Indicados para todo tipo de piel, o sea, que podéis elegir el que más os guste. De hecho, luego Carmen nos va a explicar también una técnica de limpieza, que es de doble limpieza, dos pasos. Estos limpiadores los vamos a utilizar por la mañana y por la noche. Sirve para rostros, sirve para ojos, por lo tanto es muy cómodo, porque en un único producto lo podéis utilizar para las dos zonas sin ningún problema. Y luego lo que podemos elegir también es, dependiendo un poco de nuestras necesidades y de nuestros gustos. Por ejemplo, tú Irene, que Irene tiene la piel mixta, las tres tienen más o menos la piel mixta, pero las que tenéis la piel mixta con un poquito más tendencia a seca, yo el producto que os recomiendo es la leche en gel, porque es una loción, es un poquito más nutritiva para las pieles secas. Que tenéis la piel mixta con tendencia a grasa, recomendaría más el gel de agua. Y el agua micelar lo podéis utilizar de forma indistinta en cualquier tipo de piel. De hecho, luego Carmen comentará lo del doble paso. ¿Qué puedo deciros de estos limpiadores? Bueno, pues las que los hayáis utilizado habréis visto que además de ser eficaces porque limpian, dejan la piel confortable, la deja suave, la deja hidratada. ¿Por qué? Muchas veces las marcas no tenemos tiempo ni espacio para explicar qué hay detrás de las formulaciones. Y yo por eso quería aprovechar para explicaroslo a vosotras. Y es que los limpiadores, para que limpien, llevan unas sustancias que se llaman tensioactivos, que son los que arrastran las impurezas que normalmente son de tipo graso. Por eso, si nos limpiamos la cara con agua sola, como no lleva tensioactivo, no se puede ser eficaz. Bien, pues estos tensioactivos hay de muchos tipos. Entonces, ¿qué diferencia estos tres limpiadores de otros tensioactivos, de otros limpiadores que hay en el mercado? Que llevan lo que se llaman tensioactivos polimerizados. Es decir, son tensioactivos que se juntan unos con otros haciendo que la molécula, el tamaño de la molécula, sea grande. ¿Y por qué es importante para nuestra piel? Porque al ser un tamaño de partícula grande, no penetra dentro de la piel. Y cuando los arrastramos, no quedan retenidos en la piel. ¿Cómo puede pasar con otros limpiadores que tengan tamaño de partícula más pequeño? Esto lo que nos garantiza es que somos eficaces en la limpieza, que los arrastramos, no quedan en la piel y por lo tanto no irritan. Esto es muy importante, sobre todo para las personas que tienen la piel sensible. Otro de los productos que podemos recomendar es un serum para reforzar la hidratación, un contorno de ojos para la zona. Y luego en cuanto a las hidratantes, hay diferencias entre si tenéis la piel normal mixta o seca o sensible, si lo vais a utilizar para el día o para la noche. Por ejemplo, el gel de agua es nuestro producto estrella. En el caso de las tres lo podríais utilizar. Lo podéis utilizar por la mañana o por la noche. Y como habéis comentado, es un producto que tiene una cosmeticidad fantástica. Huele bien, se absorbe bien, no deja sensación grasa, se perciben los resultados rápidamente. Entonces, es un producto que al mismo tiempo que te hidrata la piel, tiene la sensación de disfrutar cuando te lo aplicas. Luego tenemos la crema en gel. La crema en gel, pues por ejemplo, en el caso de Amalia, también sería un producto que te podría ir bien, porque tiene la piel no más mixta, con tendencia seca. Entonces, está indicado para piel seca y sensible, se absorbe muy bien, no deja sensación grasa. Es el único de la gama que no lleva perfume, por eso está indicado para piel sensible, se ha hecho test con personas con piel sensible. Y también lo puedes utilizar por la mañana o por la noche, o las dos veces, como tú quieras, sin ningún problema. Y luego, pues hay otros productos de la gama, como son un bálsamo reconstituyente, una quema hidratante para el día con factor de protección, o bien para un producto para la noche, como es la mascarilla de noche. Pero en el caso de las tres, podéis utilizar cualquier limpiador de la gama, incluso dos, y luego el gel de agua o la crema en gel. Gel de agua, si tenéis más la piel no es más mixta, y crema en gel, si la tenéis un poquito más seca, como en tu caso, Amalia. Bien, luego, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues a partir de los 35 años empiezan a ir apareciendo un poquito los signos de edad, por lo que llamamos el desgaste celular. El desgaste celular ocurre cuando las células de nuestra piel están afectadas por factores internos, el metabolismo cada vez tiene fallos, se ralentiza, y por factores externos. Los factores externos, como puede ser la polución, el tabaco, el dormir poco, el estrés, el sol, la radiación solar, todos estos factores inducen el envejecimiento y lo aceleran. De hecho, son los responsables en un 75% del envejecimiento de nuestra piel, y además son factores que nosotros podemos controlar. Sabiendo que son perjudiciales, podemos cuidarnos y prevenirlos. Bien, pues si no lo hacemos, tanto esos factores externos como los internos producen lo que se llama el desgaste celular. Es decir, que nuestras células de la piel funcionan de una manera más lenta, se renuevan más lentamente, sintetizan menos colágeno y menos elastina, que son proteínas fundamentales para mantener nuestra piel sin arruga y firme. Entonces, es muy importante luchar frente a ese desgaste celular, y esto es lo que hace esta gama. Entonces, esta gama lo que va a conseguir es actuar frente a las arrugas, frente a las manchas, frente a la pérdida de elasticidad, siempre manteniendo la hidratación de nuestra piel. Y vamos a ver que en cuatro semanas de utilización ya incluso percibimos los resultados. Entonces, esta gama, por eso os he preguntado, tiene diferentes tipos de productos para cubrir diferentes necesidades. Empezamos por uno que es la esfoliación. ¿Utilizáis algún esfoliante? ¿Habéis utilizado alguna vez o no entra dentro de vuestra rutina? Yo he utilizado... Ay, perdón. ¿No? ¿No? ¿Ninguna? No, yo sí. Yo he utilizado, pero exfoliantes químicos, más que físicos. Sí. Vale, bien. Como el ácido glicólico. Ácidos, ¿no? Sí. Vale. Yo también he utilizado alguno de... Pues en pasta. Sí. Te lo dejas un poquito, luego ya te lo retiras, se te queda la piel muy suavecita, o cuando he ido a hacerme algún tratamiento de cabina, pues entonces ya sí, ahí me han dado... Vale. ¿Y tú, Amalia? Yo no es algo que lo tenga muy incorporado en mi rutina. ¿Por qué todavía no lo necesitas? La piel te habla. En cuanto te ocurre el proceso de envejecimiento, una de las características que tiene es que las células de la piel, de la capa más superficial, estas células que se llaman corneocitos, y que se van desprendiendo de forma progresiva en una piel joven, con el paso de los años van quedando retenidas esas células muertas. Entonces, la capa más externa se engrosa y la percibimos como una piel más rugosa, con menos luminosidad. Entonces, cuando vemos que la piel la tenemos un poquito más áspera y poco luminosa, es necesario utilizar un esfoliante. A partir de los 35 años, incluso fijaros que las pieles grasas, nuestra gama de pieles grasas, también lleva esfoliante, pues porque muchas veces en estas edades también se obstruyen los poros y sale por eso el acné. Entonces, son productos que son necesarios a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en la adolescencia y la etapa más madura. Por eso hemos lanzado en esta gama esta novedad, que es un esfoliante con vitamina C. Como tú comentabas, Rosa, este esfoliante lleva esfoliantes de tipo químico. Ha sido tú, Rosa, ¿verdad que me lo has dicho? Sí, este es químico. Ah, porque lleva ácido glicónico, es verdad. Eso es, lleva ácido glicólico y ácido mandélico. Son alfa hidrosiácidos, que es lo que hacen romper la unión entre las células de nuestra piel, favoreciendo que se elimine. De esa manera eliminamos la rugosidad. Pero luego además, fíjate que este esfoliante es muy completo porque además lleva esfoliantes de tipo físico. Esa es la asociación de los dos. Los esfoliantes de tipo físico lo que hacen es por fricción, rozamiento, eliminan las células muertas que quedan retenidas de nuestra piel. Entonces, de esta manera, con un doble mecanismo de esfoliantes físicos y químicos, conseguimos una esfoliación más eficaz. Y además, fijaros que no es un simple esfoliante, está enriquecido con vitamina C, que va a actuar frente a las manchas. Entonces, en el caso rosa, que a ti también te preocupaba las manchas, será un complemento ideal este esfoliante junto con tu tratamiento que ahora veremos para las manchas. Pero vamos, os lo recomiendo a las tres. No es un producto para utilizar a diario, solo dos o tres veces por semana es suficiente. ¿Vale? Se aplica sobre... Bueno, eso lo va a explicar luego Carmen. Con la piel limpia, luego lo explicamos. Luego me lo voy a aplicar para que veáis cómo se aplica. Luego, las otras dos referencias, que son la crema de día-antiedad con factor de protección 20 y la crema de noche-regeneradora, estas cremas están enfocadas para tratar más de un signo de edad. Es decir, cuando lo que nos preocupa, por ejemplo, pues es un poquito... Tengo unas manchas, pero también me aparecen algunas arrugas o incluso veo que la piel tiene pérdida de firmeza. Cuando queremos tratar varios signos en conjunto, yo recomendaría estas cremas. ¿Vale? Además, son cremas... Yo, por ejemplo, Irene, te recomendaría este tratamiento. La quema de día y la quema de noche. Yo la quema de noche la utilizo también, la quema de día, y a mí me da unos resultados fantásticos. No son grasas, se absorbe bien. Fijaros que incluso, fíjate, Irene, que incluso Rosa, que tiene la piel mixta grasa, dice que le va bien. O sea, que tiene la estructura. Se absorbe bien. ¿Vale? ¿Y qué llevan estas cremas? Bueno, pues llevan el Exinol, que es una molécula que hemos investigado en Johnson & Johnson, y que por sí sola tiene tres beneficios de la entidad, que reduce las arrugas, las manchas y la flacidez. Y luego, además, está asociada con la vitamina C, que sabéis que está muy de moda. La vitamina C lo que hace es actuar frente a las manchas. Entonces, tiene doble mecanismo. Previene que te salgan y si las tienes, te las atenúa. Entonces, la combinación de esos dos ingredientes es lo que hace que tenga una acción anti-edad global. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, si nos preocupan las arrugas, por ejemplo, Amalia, a ti te preocupaban más las arrugas, pues podrías utilizar el concentrado anti-arrugas, ¿vale? y el contorno de ojos. Estos productos llevan retinol. Entonces, sabéis que el retinol es el ingrediente anti-arrugas más potente que hay en el mercado y el que tiene más estudios clínicos de eficacia. Es una molécula que hay que protegerla mucho. El envase, de hecho, está preparado para que no se exponga el producto al exterior. Lleva antioxidantes para proteger el retinol. Porque si no, con la exposición a la luz se puede perder la eficacia. Por eso, es una fórmula muy cuidada. Y lo que aconsejamos es aplicarlo una sola vez al día, preferiblemente por la noche. ¿Vale? Aplicaríamos el concentrado en rostro, cuello y escote y el contorno de ojos anti-arrugas en todo el contorno de ojos. Que luego nos explicará Carmen qué técnica utilizar sobre todo de los tratamientos anti-arrugas para que se absorba mejor y tenga mejores resultados. Le voy a dar un tip a Irene, perdona Luisa, le voy a dar un tip a Irene para que se quite de la cabeza tener que pasar por un quirófano por un tiempo. Es que lo de los párpados se lleva fatal, ¿eh? Claro, los párpados es lo primero que nos vemos, un poquito de flacidez con el paso del tiempo y el síntoma de cansancio es lo que nos parece el primer desgaste celular, ¿no? Sí. Pues luego te voy a enseñar un masaje para aplicarte el contorno de ojos, no a Irene, a Irene, a Amalia, que también le preocupa y a Rosa, por supuesto, para que estimuleis el orbicular del ojo, pero tú me has dicho muchas veces, para que estimuleis bien el orbicular del ojo y coloquemos el músculo en su sitio que es lo más importante a la hora de aplicar un contorno, independientemente del activo que lleva este contorno, concretamente, que es el retinol y que es un activo maravilloso para corregir las arrugas y el ácido neurónico. Sí, perdón, ¿y esto se pone antes de la crema hidratante o después? En las rutinas de tu crema hidratante, te lo puedes sustituir. Pero se pone por la noche, ¿no? Del retinol. Y por la mañana puedes utilizar la crema de día hidratante. Entonces, por ejemplo, utilizar el celular este de noche regeneradora y luego el concentrado antiarrugas y el... No, mira, luego lo vamos a explicar. Luego lo explico en unos tratamientos. Vale, vale, vale. En la siguiente diapositiva te lo explico. Terminamos con esto que sería, bueno, pues comentaros que el retinol lo que hemos dicho sería aplicarlo una sola vez al día, preferentemente por la noche. ¿El contorno de ojos soléis utilizar productos distintos para el contorno de ojos o extendéis el producto del rostro para el contorno de ojos? No, yo sí que utilizo... Yo utilizo uno específico. Amalia, tú no. ¿Quién es? Yo no, yo no. ¿El qué? Rosa, tú sí utilizas un producto... Yo sí, yo el contorno de ojos utilizo uno específico solo para el contorno. Irene, ¿tú? No, yo no. Yo la crema hidratante para todo. Vale, bueno. Pues voy a dar unas indicaciones, no sé si os convenceré o no, pero ¿por qué utilizar un contorno de ojos? Bueno, sabemos que el contorno de ojos es la zona más sensible y la más finita de la piel, el grosor es menor que la parte del rostro. En este caso, fijaros que además, como es antiarruga, lleva retinol, el retinol es un ingrediente muy potente. Entonces, la concentración que hay de retinol en el contorno de ojos es 10 veces inferior a la del producto facial para que no irrite esa zona tan delicada. ¿Vale? Luego, otra diferencia es que suelen llevar ingredientes, ya hemos dicho, menor concentración y el menor número de ingredientes posible por ser una zona sensible. y por eso no lleva perfume. El contorno de ojos es el único producto de la gama que no lleva perfume. Otro tema muy importante, suelen ser texturas más ligeras porque en tu caso, Irene, te irá muy bien si aplicas un producto graso en la zona de los párpados tiende a que caiga el párpado. Entonces, tienen que ser texturas ligeras que se absorban bien porque la piel es mucho más fina que la del resto del rostro. ¿Vale? Y otra característica importante de los contornos de ojos es el pH. ¿Qué pasa si nos aplicamos una crema de la cara en el contorno de ojos? Que las cremas faciales tienen el pH de la piel que es 5.5, que es ácido, mientras que el pH del ojo, de la lágrima, es neutro, 7.2. Si tú te aplicas un producto de la cara en el contorno de ojos y te tocas sin querer, arrastras el producto del interior y te irrita y te escuece. Entonces, de ahí, la necesidad de formular productos específicos para esa zona teniendo en cuenta todos estos requisitos. No sé si sabíais estas diferencias, si creéis, si os han interesado. No, yo no tenía ni idea. O sea, yo no usaba por desconocimiento, no porque no lo quiera usar ni nada, ¿sabes? Que al final es un poco desconocimiento lo que tienes. Entonces, yo no usaba y tampoco sabía que había diferencia de pH entre la cara y el contorno pues nada, me alegro que os haya parecido interesante. Y luego tenemos además otra cosa importante de estos dos tratamientos antiarrugas que sí que a ti, Amalia, vas a empezar a utilizarlo, te va a gustar y a Irene y a Rosa también, es que además del retinol lleva el ácido hialurónico que hemos hablado antes. En este caso, a diferencia de hidrobús, este es de bajo peso molecular. Eso significa que son partículas más pequeñas que penetran en el interior de las arrugas y las rellenan. Entonces, rápidamente vemos los resultados antiarrugas y esto nos motiva para seguir utilizando el tratamiento. Por lo tanto, el ácido hialurónico tiene efecto inmediato y damos tiempo a que el retinol desde dentro vaya tratando las arrugas y entonces el retinol tiene una eficacia a medio-largo plazo. De ahí la combinación de los dos ingredientes, uno de acción inmediata y otro de acción a medio y largo plazo. Y luego ya terminamos con el de las manchas que es otra novedad. Las manchas, si es verdad que se acentúa con el paso de los años, pero pueden aparecer a cualquier edad, en un embarazo, en un tratamiento, con anticonceptivos, es decir, puede aparecer en todas las edades. Entonces, bueno, pues nos preocupa porque nos gusta tener un tono uniforme de la piel. Para ello, tenemos el corrector de manchas. El corrector de manchas lo vamos a utilizar una sola vez al día, preferiblemente por la noche porque también lleva retinol y va retinol y vitamina C. ¿Por qué lleva el retinol? Porque el retinol lo que hace es estimular la regeneración de la piel y esfoliar la piel ligeramente a nivel superficial. Por lo tanto, todas estas células que están muy pigmentadas en la superficie, vamos a irlas eliminando y la vamos a ir sustituyendo por nuevas células que gracias a la vitamina C van a venir menos cargadas de la melanina que es el pigmento que origina las manchas oscuras. Entonces, de esa manera vamos a prevenir y atenuar las manchas que tenemos. ¿Vale? Estos tres productos que llevan retinol, ¿alguna de vosotras tiene la piel sensible? Yo no. ¿No? ¿Tú, Amalia, no? ¿Y vosotras? Yo creo que no. No. Vale. Yo tampoco, yo creo que no. No me ha dado nunca nada de alergia ni nada. Vale. Es que algunas personas cuando tienen la piel sensible lo que decimos es que cuando utilizan por primera vez un producto con retinol la primera semana espacio en su uso. Lo utilicen en días alternativos, un día sí, un día no. Y si ve que lo toleran bien pues a la segunda semana lo pueden utilizar a diario. ¿Vale? Tampoco recomendamos su uso en el caso de embarazo. Digo, por si alguna de vosotras estuviera en esa situación pues tampoco lo recomendamos más que nada con medida preventiva. Y nada, el retinol la concentración en la cual lo utilizamos nosotros porque ya llevamos pues desde el 95 con productos con retinol en el mercado. Somos expertos en el tratamiento de retinol. Esta es la concentración óptima para que sea eficaz. Notéis los resultados pero al mismo tiempo sea suave para lápiz. ¿Vale? ¿Qué concentración es? Pues depende de cada uno de los productos. Por ejemplo, el concentrado que es el que tiene más tiene un 0,1% de retinol. El corrector de manchas tiene un poquito menos y el contorno de ojos es el que menos tiene. Pero no os fijáis tanto en la concentración porque tiene que ser el resultado de la fórmula. Por eso nosotros lo testamos con consumidora y con estudios clínicos. Porque por ejemplo, ¿qué hacemos? Nosotros nuestro retinol lo asociamos con una molécula y esa asociación la tenemos patentada que es el DMC. Es una molécula química, es una cromona. ¿Qué conseguimos? ¿Qué queremos hacer con esa asociación? Bajar un poquito la concentración de retinol para que se tolere bien por todas las pieles sin perder la eficacia antiarrugar. Entonces el DMC lo que hace es potenciar la acción del retinol y de esa manera conseguir mejores resultados. Por lo tanto, no es tan importante en qué concentración sino cómo vaya combinado en la fórmula total para conseguir los resultados. ¿Vale? Y con esto tenemos tres rutinas de uso. Por ejemplo, para tratar diferentes signos de edad pues sería la rutina. Uno, vamos a utilizar el esfoliante o por la mañana o por la noche tres días a la semana. Por el día, la crema de día. Esto es lo que creía que quiero, pensaba que me preguntabas, ¿verdad Irene? Que te he dicho lo dejamos para el final. Vale. Sí. Eso es. Por la crema de día que además tiene factor de protección 20. Por la noche utilizaremos nuestra crema de noche. Irene, este es mi producto favorito. Me encanta. Que es este, ¿verdad? Es la crema de noche. Me encanta. Y luego tenemos nuestro contorno de ojos que va a tratar las arrugas incluso en los estudios clínicos que hemos visto se mejoran las ojeras. ¿Vale? Y aparte del truco que nos va a enseñar ahora Carmen. Luego, en la rutina dos más enfocada a arrugas, en este caso Amalia, quizás a ti sea la que más te pueda interesar, sería la única diferencia es que cambiamos el tratamiento de noche. En lugar de la crema regeneradora podremos utilizar el concentrado antiarrugas. Aquí hay que tener en cuenta que como el concentrado antiarrugas lleva retinol y esfolia un poquito, cuando vayas a utilizar el esfoliante mejor que sea del día. O sea, por la noche el retinol y de día el esfoliante para que no se junten en el mismo momento dos productos que folian ligeramente la piel. ¿Vale? Y luego en la rutina tres que sería en el caso de las manchas que también tenemos aquí en el caso de Rosa, la verdad que parece que hemos hecho un tratamiento a medida de cada uno. No nos podía salir mejor y eso que no, que ha sido de forma natural, no estaba programado. En el caso de manchas la única diferencia sería también en el proceso de noche que utilizaríamos el corrector de manchas y al igual que en el caso de arrugas como el corrector lleva retinol, cuando utilice mesolefoliante tres veces a la semana será durante el día. ¿Os cuadra un poquito las rutinas que hemos hecho? Sí, yo tengo una duda. Después de, bueno, por ejemplo, en mi caso que sería la rutina dos, en el paso de noche, o sea, del retinol, ¿después te puedes poner crema hidratante o quita el efecto del producto anterior? No tienes que ponerte el concentrado, buena pregunta, el concentrado es un producto que se aplica en todo el rostro porque algunas veces nos preguntan si se aplica solamente sobre las arrugas, no, se aplica en todo el rostro, cuello y escote y es un producto que es suficiente con el sol, es hidratante y es antiarrugas, cumple las dos funciones. Vale, vale. ¿Que quieres ponerte, por ejemplo, que tengas la piel muy seca y creas que no cubre tus necesidades? Siempre aplicarías primero el concentrado y encima la hidratante ¿por qué? Tener una cosa en mente y es que primero tenemos que aplicar el producto que tiene que penetrar y para que no se encuentre ningún obstáculo a la hora de penetrar si queremos que los productos antiedad penetren es el primer producto que tenemos que aplicar y luego encima la hidratante ¿por qué? Porque la hidratante actúa desde la superficie para afuera, protege, hidrata y protege entonces siempre aplicar los productos cosméticos cuyos ingredientes tienen que penetrar hacia el interior y luego los que tienen una acción más superficial ¿vale? Vale Una duda entonces en mi caso que sería la rutina 1 yo podría utilizar primero el concentrado antiarrugas y después la crema de noche regeneradora en ese perdona la rutina 1 dices si como yo sé los signos de envejecimiento la rutina 1 voy a utilizar la crema de día por el día y la crema de noche por la noche Eso es pero yo podría utilizar por ejemplo antes de echarme la crema de noche echarme el concentrado antiarrugas o no se puede combinar yo creo que no es necesario los dos en el mismo momento no yo creo que lo que tendrías que hacer es por ejemplo utilizar hacer un tratamiento durante hasta que se te acabe el envase de ese producto y luego si quieres hacer un tratamiento antiarrugas cuando se acabe ese envase utilizar el concentrado para que tenga dale tiempo a que actúen y sean eficaces cada producto y por ejemplo una pregunta y no se podría utilizar el retinol un día y el día siguiente la crema de noche también lo podrías hacer y vas alternando también lo podrías hacer sí 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 vale lo que pasa que luego no vas a saber cuál es el que tiene mejor eficacia cuál te resuelve pero es porque por ejemplo si el retinol te lo tienes que poner imagínate tres veces a la semana o día si día no el otro día el día que no te pones el retinol que te pones sí eso sí pero eso decía de envías alternativos durante la primera semana para ver si tu piel tiene sensibilidad al retinol o no si ves que te la has puesto un día y el segundo te la has puesto y no tiene ningún tipo de irritación ni nada pues entonces puedes utilizarlo a diario yo a ver lo podéis hacer en días alternativos pero yo soy partidaria de utilizar un tratamiento ver resultado y luego utilizar otro tratamiento vale yo tengo una otra pregunta como por casualidad yo estaba pensando en retinol antes de pues de ganar el concurso las cremas y todo me puse un poquito a leer y lo que no me quedaba muy claro a veces es si luego por ejemplo o sea me daba miedo a empezar ahora que empieza el buen tiempo y que me saliesen manchas o algo no o sea porque como sabes como igual me dejaba la piel más sensible o algo que luego al tomar el sol durante el día aunque yo siempre me pongo protección no sabía si podía tener algún efecto rebote es mejor empezar en invierno o hay alguna no no hay problema de hecho a ver quizás tenemos en general un poco la confusión todos como consumidores de la diferencia entre el retinol que es la vitamina A y el ácido retinoico que es la vitamina A vale entonces el retinol es un cosmético y en unas concentraciones actúe de una manera muy suave muy ligera en la piel por eso es un cosmético mientras que el ácido retinoico que es la vitamina ácida es un medicamento y actúa haciendo una esfoliación a nivel superficial y medio de la piel entonces deja para regenerar una piel nueva para quitar manchas para eliminar cicatrices arrugas entonces eso es un proceso que está supervisado por los dermatólogos al producir una esfoliación importante y una renovación acelerada de la piel siempre los dermatólogos te dicen que no te expongas al sol porque la piel está muy desprotegida vale entonces nosotros estamos hablando que el retinol es un ingrediente cosmético que produce una esfoliación suavecita lo recomendamos por eso también por la noche y eso sí lo que tú haces cuando utilices retinol durante el día utilizas la crema que sea pero con factor de protección vale la de día esta que tiene la protección 20 sería suficiente estaría bien estaría bien de cara al verano si tienes por ejemplo tendencia a manchas necesitarías aplicarte un fotoprotector más alto vale puedes usar fotoprotector y luego encima la crema de día al revés al revés primero crema de día y luego fotoprotector el fotoprotector es lo que actúa más hacia afuera el fotoprotector siempre al final lo último al final sí ah pues yo lo hacía más de toda la vida vale vale bueno pues está bien algunos grupos a la hora de aplicarlo tenéis más o menos alguna duda con respecto a vuestras rutinas yo tengo una pregunta entonces por ejemplo si te pones el corrector de manchas no te pones el el antiarrugas no quiero decir las dos cosas juntas no porque son muy parecidas tienes dos retinol no 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 o uno u otro claro vale vale no no tengo más dudas pues ya pasaríamos a la parte corporal que también es muy importante no debemos de olvidarla y bueno pues dentro de la gama corporal como veis también hay clasificados productos según el tipo de piel empezando por ejemplo la gama más terapéutica que está indicada para las pieles muy secas que se irritan mucho que pican que se enrojecen entonces tenemos la reparación intensa que es la gama roja como nosotros llamamos con un producto nuevo que hemos lanzado que es la reparación Zika el bálsamo Zika luego tenemos la más conocida que es la hidratación profunda que es la gama azul donde tenéis la novedad que es el producto estrella que es el aceite en loción que el año pasado ganó el premio TV Telva y que luego pues os explicará más Carmen porque ella es una forofa también de este producto lo conoce perfectamente a nivel profesional y personal luego tenemos también para la piel seca este es el producto más cosmético porque además de hidratar lleva minerales esenciales zinc cobre y magnesio que mejoran la elasticidad de la piel por lo tanto tiene un plus además de hidratación que aumenta la firmeza de la piel aporta elasticidad y luego tenemos una gama que a mí me gusta también mucho que es la hidratación avanzada que es como habéis recordáis la gama de hidratación que hemos comentado para el rostro hidrobús que son texturas muy ligeras muy fresquitas en gel que se absorben muy bien pues tienen su equivalencia en la gama corporal entonces si está enfocada para pieles normales incluso seca para el verano son ideales porque son muy fresquitas se absorben muy bien entonces bueno pues fijaros que cada persona puede elegir su hidratante corporal en función de su tipo de piel de su necesidad y de lo que más le guste si le gustan unas texturas más ligeras o unas texturas más enriquecidas incluso fijaros la de reparación intensa yo cuando algunas veces la explico piensan que al ser para piel muy seca que son cremas muy ligeras muy pastosas muy nutritivas no, no olvidaros neutrógenas todos los productos sean para el tipo de piel que sean son texturas muy cosméticas que se absorben muy bien y no dejan la piel grasa y el aceite en loción en este caso pues estaría indicado para las tres para vuestro tipo de piel iría fenomenal porque además de ser fórmula noruega que ya hemos comentado que lleva la glicerina lleva también aceite de sésamo lleva vitamina E entonces además decimos que es un aceite y loción porque tiene los beneficios de un aceite con todos los nutrientes que tiene el aceite de sésamo que es muy rico en vitaminas y nutre la piel junto con la sensación satinada que aporta un aceite pero dentro de las características de una loción entonces te hidrata muy bien la piel te la deja suave te la protege entonces es un producto único la verdad que funciona muy bien y este es el que tenéis y os animo a que lo probéis porque hay que preparar la llegada del verano no sabemos si nos pondremos este año estaremos en situación de hacer unas vacaciones normales o no pero bueno sí que podremos lucir nuestras piernas y nuestros pies y entonces tenemos que tener la piel perfectamente preparada para hidratada durante todo el año y más en la época que viene ahora y no sé si tenéis alguna duda de la gama corporal Rosa tú sí la has probado ¿verdad? he probado la que nos habéis dado esta sí sí que la he probado sí me ha gustado mucho se absorbe muy rápido y sí la verdad es que yo neutrógena las cremas ya las había la de cuerpo yo creo que también igual la había probado la de mano seguro o sea ya conozco la marca entonces sí vamos corporal yo creo que sí la había usado antes también no sé si exactamente esta y aparte ahora que ya has probado todos los productos eres una experta soy una experta bueno y en tu caso Irene que no conocías mucho que no habías probado los productos ¿te han gustado? ¿crees que...? sí 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 no me gusta me gusta sí a ver qué tal habrá que probarlo pues ya puedes empezar esta noche con la a ver qué tal esto me acabo de echar un poquito en las manos la de aceite en loción es una textura súper agradable muy agradable y el olor también la fragancia huele muy bien además es que no no te deja nada grasienta no es que te puedas vestir luego y hay a veces que eso es es mucha crema hidratante sobre todo en verano que no es que no te suben los vaqueros sí sí y como vamos encima además con prisas a todos los sitios a mí eso de que se me quede la ropa pegada no puedo pero esto la verdad es que es súper suave y no no deja nada y no mancha porque a mí lo que me pasa también es que con los aceites bueno me mancho la ropa cuando me pongo aceite en este caso no en este caso no porque la crema el aceite en loción es una tiene una textura de absorción muy rápida y lo que deja es como una película en superficie que vas a ver como que se te queda la piel muy hidratada pero no tiene sensación de humedad que es lo que te mancha la ropa normalmente las cremas que llevan aceite esencial y las cremas que tienen otro tipo de aceite que no son aceites secos que no tienen suficiente absorción queda como ese residuo en superficie que luego tienes que esperar un ratito para vestirte no es el caso de esta crema el aceite en loción se absorbe rapidísimo y te deja la sensación como de la piel como si te hubieras puesto una pequeña mascarilla como si fuera una peliculita de superficie muy agradable que es lo que estaba diciendo Irene ahora con la prueba que se ha hecho en las manos te puedes vestir inmediatamente pues nada pues muy bien ya le cedo con esto ya que hemos visto el repaso y hemos hecho el consejo personalizado que ha salido justo una rutina para cada una de vosotras ahora ya pasamos con Carmen que nos va a explicar cómo aplicar correctamente los productos Carmen te pido la palabra muchas gracias a todas por contar conmigo a todas vosotras sobre todo a Amalia a Irene y a Rosa por confiar en nuestros consejos y bueno yo quería sobre todo explicaros un poco la importancia primero que ya le ha explicado Luisa de la limpieza tratar la piel es algo fundamental para mantenerla joven pero el tratamiento de cualquier piel empieza por una limpieza profunda que es algo que sobre todo la gente más joven pues llevamos tarde a casa o tal y te limpias como con mucha rapidez yo siempre digo que para que tu piel absorba bien los activos de todos los productos cosméticos tiene que estar muy bien limpia y para eso pues teniendo neutrógenas tres variaciones de productos de limpieza adaptados a cada tipo de piel a mí me encanta y Luisa lo sabe hacer una doble limpieza y a veces triple limpieza depende de cuánto maquillaje te hayas puesto yo como por mi profesión me maquillo a diario y a veces que utilizo los tres productos de limpieza y me queda la piel perfecta para los activos que vienen después las rutinas de tratamiento de los productos de limpieza de neutrógena yo siempre aconsejo que la doble limpieza se haga en primer lugar con el producto de agua micelar vale que digamos que de alguna manera tiene un poder de arrastre impresionante con lo cual vas a quitar el grueso de toda la suciedad tanto si vas maquillada como si no porque aunque no vayas maquillada el polvo en suspensión la polución etcétera son pequeñas partículas que se van instalando en la superficie de la piel y que hacen que nuestra piel a lo largo del día vaya cogiendo una capita de suciedad que aunque no la veas te ves en el espejo y dices yo tengo la cara limpia pues no es fundamental retirar esa pequeña capita de suciedad este producto se utiliza con algodón para retirar tanto el grueso del maquillaje yo lo he utilizado incluso en los ojos y funciona fenomenal que pues se puede retirar perfectamente el maquillaje de ojos y si queréis yo creo que para hacerlo un poco más práctico y no tanta teoría pues me voy a arriesgar yo soy lectora de Telva fiel de Telva me voy a arriesgar a salir en este vídeo completamente desmaquillada y voy a haceros mi rutina de belleza diaria para que veáis de qué manera aplicamos el producto ¿no? por supuesto como os decía se utiliza con algodones yo uso discos de algodón y ahora sabéis que hay muchos gadgets de belleza como esas toallitas o discos que se lavan que es importantísimo lavarlos todos los días es decir no vale limpiarse con el disco y luego no lavarse entonces para la aplicación del primer producto voy a utilizar el agua micelar y me voy a retirar perdonadme si no miro a la pantalla pero es que tengo el espejo justo detrás ¿vale? utilizo los algodones para retirar completamente el grueso del maquillaje yo siempre cuando me preguntan las clientas ¿y cómo se reviene el maquillaje en círculo? digo mira depende en el caso de un agua micelar hay que utilizarlo en modo arrastre siempre intentando quitar todo lo que es el polvo el maquillaje etcétera ¿no? es un producto que además te deja la piel súper fresquita voy a darle un poco de prisa y siempre hacia arriba por lo que veo ¿no? sí los productos yo es que toda la aplicación de los productos sea para retirar maquillaje las cremas de hidratación etcétera hay que estar luchando constantemente nosotras luchamos constantemente con la gravedad ¿no? que es lo que nos que es lo que nos provoca la flacidez en el caso de las pieles grasas además como decía Luisa antes las pieles la grasa de la piel pesa entonces se da el caso de que mucha gente que tiene la piel un poquito con tendencia a grasa no tiene muchas arrugas pero sí que tiene flacidez y eso es porque la piel la grasa de la piel pesa y hace que el tejido se descuelgue un poco ¿no? es importantísimo limpiar las orejas que es algo que no hacemos habitualmente y que normalmente cuando te pones el colorete siempre acabas dándote también el colorete un poco en la oreja ¿no? si no sabéis que luego en las fotos en los selfies que estas chicas tienen tienen pinta de influencer alguna ¿verdad Amalia? estoy segura de que de que os hacéis unos selfies divinos entonces es importante que las orejas vayan maquilladas porque si no luego salen en las fotos como dumbo entonces una vez que habéis retirado me vais a permitir que me deje un poco de raya de ojo para no parecer la prima del búho de Harry Potter una vez que habéis retirado completamente un segundo el roso del maquillaje si si no preguntarte si es indiferente empezar por los ojos que por el rostro la limpieza bueno yo creo que lo que hay que utilizar es un algodón para los ojos y otro para el resto de la cara siempre ¿vale? normalmente yo empiezo por los ojos pero es importante porque el ojo siempre va más maquillado la sombra de ojos y tal pues tienes mucha más cantidad de producto ahí de maquillaje con lo cual siempre es importante utilizar un producto o sea utilizar un algodón que sea solamente para retirar ese grueso de maquillaje y yo por ejemplo no sé vosotras pero yo en mi diario no uso base maquillaje polvo muchas veces te pones directamente un polvito y sales a la calle con un polvo y un colorete mucho más liviano con lo cual no mezclar en el caso de que tengas que no es el caso de ni de Irene ni de Amalia ni de Rosa por lo que ellas cuentan pero en el caso de que tengas acné por ejemplo y se utilice un producto para limpieza del acné o un agua micelar para retirar un cosmético que está tapando una piel infectada por acné es importante que donde pases el algodón con la infección no lo reutilices en el resto de la cara porque el acné lo produce una bacteria que se queda instalada en el algodón y te puedes extender la infección solo digo por Amalia y por Rosa que son muy jóvenes y que bueno Irene también es muy joven pero tienen ellas más edad de que de repente le salga un granito que Irene entonces es importante que si de repente tienes este momento hormonal y tienes granitos por alguna zona te limpies ahí y ese algodón lo deseches ¿vale? yo lo que hago en el contorno de ojos es que utilizo lo que dice Carmen un disco de algodón para los ojos distinto pero uno para cada ojo como acabo de hacer utilizar el algodón y después retirar los bueno claro se supone que cuando te maquillas el ojo porque tu ojo está bien quiero decir también interviene que si tú tienes el ojo sensible no te pases de un lado a otro pero bueno eso es lógica digamos aplastante a la hora de la limpieza que cogí y bueno una vez que hemos hecho esto aquí ya interviene tenemos los dos productos de limpieza que serían la leche y el gel de agua la diferencia como ha explicado bien Luisa es el tipo de piel a mí me gusta utilizar los dos ¿vale? me gusta utilizar los dos sobre todo si voy muy maquillada me encanta utilizar un día incluso un día a la semana porque tengas más tiempo y te quieres hacer una limpieza más profunda me encanta utilizar el gel de agua que hace espumita que te retiras con el agua y tal y te queda la piel súper limpia y después como yo tengo la piel tirando un poquito a seca que es el caso de Amalia en este caso para que no te quede esa sensación de tirantez usar la leche en gel para retirar para que te quede la piel con cierta humedad ¿vale? yo voy a utilizar la leche en gel tanto la leche en gel como el gel de agua son dos productos que aquí ya la leche en gel sí que lo puedes aplicar hay que dejarlo gracias a los tensioactivos como decía Luisa que haga su función es decir que el producto cuando lo aplicas tiene que repasar un segundo para que funda con el resto de la suciedad que queda en el tejido el tensioactivo lo que hace es fundir las células las partículas grasas el maquillaje etcétera y ahora para facilitar el arrastre hay mucha gente que se retira el gel de agua o sea hay mucha gente que se retira la limpiadora con algodones y hay otras personas que les gusta retirarse con con un poquito de con un algodón un poco húmedo ¿vale? yo me la voy a retirar esta sería la segunda limpieza la parte digamos de limpieza ya profunda de la piel y una vez hecho esto tu piel queda perfectamente preparada y limpia para utilizar los productos de tratamiento y una pregunta la leche en gel la leche en gel que no tiene aclarado ya tiene un pH ácido que es un mismo que el de la piel leche en gel la leche en gel sí que no tiene aclarado es la que me acabo de aplicar perdona ah esa es la que te has aplicado sí me he aplicado y por qué te la quitas ahora con agua a mí me gusta retirarla con un algodón húmedo en este caso estoy utilizando como una toallita que es eso que hablábamos antes de los gadgets pero se puede utilizar con un algodón sec y se puede dejar y ya está dejarla no la tienes que retirar pero pones sin aclarado claro porque normalmente sin aclarado claro como dice Carmen o con un disco de algodón o con un disco de algodón lo vas retirando con un disco seco aunque sea vale sí con un disco seco pero un disco seco de algodón no un disco no el disco reutilizable ¿entiendes? sí vale una vez que habéis retirado esto aquí ya habéis hecho una limpieza profunda en el caso de una piel con un poco de tendencia grasa podíais utilizar también el gel de agua que es digamos el jabón ¿vale? aparte de limpieza que hace espuma por decirlo de alguna manera que también el gel de agua se puede usar exactamente es este producto que también el gel de agua se puede aplicar con los distintos gadgets que ahora tenéis todas que son los cepillitos de limpieza etcétera los cepillitos de limpieza yo siempre digo que si los utilizas con un gel de agua por ejemplo después tienes que saber que ese cepillo hay que lavarlo en profundidad y desinfectarlo si es posible ¿no? para que no queden residuos de suciedad en el cepillo entonces se puede utilizar con la mano en círculos humedecida la mano un poquito en agua y va haciendo una ligera espuma una espuma muy agradable y luego retirarlo con una toallita húmeda o con unos algodones unos discos de algodón húmedos y queda la piel completamente limpia ¿vale? respecto a las rutinas una vez que tienes la piel limpia respecto a las rutinas de belleza yo siempre recomiendo en primer lugar utilizar el contorno de ojos por lo que hablábamos antes del pH el pH de la piel del contorno de ojos es completamente distinto al del resto de la piel y es una zona mucho más sensible la aplicación del contorno de ojos tiene que ser de alguna manera sin tocar el párpado móvil porque el párpado móvil que es justo lo que cuando cierras el ojo el trocito de párpado que se queda entre la pestaña y al abrir el ojo deja de verse ¿vale? ya tiene su propia grasa yo mi experiencia con los cosméticos y cuando las clientas utilizan cosméticos muy activos como es el caso de neutrógena en este caso es que en el párpado móvil por su composición por la composición de la piel ahí no debemos de utilizar nunca ningún contorno ni nada el contorno de ojos es un producto que se utiliza siempre en la zona orbicular pero exactamente donde está situado el músculo orbicular y el músculo orbicular se sitúa justo en donde acaba el hueso ¿vale? justo encima de la oquedad del hueso es decir aquí y encima por encima de la ceja digamos ¿vale? la aplicación del contorno de ojos una aplicación correcta de un contorno de ojos es hay que estimular un poco cuanto más estimules la zona es decir cuanta más hiperemia provoques en el contorno de ojos más facilidad de absorción tendrá la piel si tú haces una hiperemia haces unos pequeños unos masajitos unos toques de masaje yo voy a colocar el producto para que lo veáis y ahora os explicaré el tipo de masaje ¿vale? esto va especialmente dedicado a ti Irene que es lo que te preocupa ¿vale? si tú dejas el contorno de ojos habéis visto donde lo estoy aplicando ¿no? el contorno de ojos no se aplica nunca en círculos concéntricos alrededor de la cuenca porque eso facilita no este sino ni este ni ninguno eso facilita que a través de la pestaña que la pestaña es una proteína pueda resbalar el producto es un producto que generalmente usamos de noche entonces pueda resbalar el producto y durante las horas de sueño el producto penetra en el ojo y eso podría provocar y provoca de hecho en algunos casos irritación dentro del ojo o incluso bolsas por retención del líquido con lo cual aplicar un contorno de ojos es importante hacer primero un masaje que es masaje de toquecitos estos toquecitos que yo le estoy dando a mi contorno de ojos por la zona exterior orbicular exterior van a provocar una afluencia de sangre a la superficie y esa afluencia de sangre a la superficie hace que se enrique perfectamente el tejido conjuntivo y que la absorción del producto sea muy rápida ¿vale? Siempre de dentro a fuera drenando la zona para que los ganglios linfáticos hagan su función y siempre se puede hacer un masaje levantando el músculo orbicular que es un tipo de masaje que nosotros hacemos en las cabinas al que llamamos remonte facial para colocar el músculo exactamente donde lo teníamos con 20 años Irene madre pues no tengo que darle yo donde lo teníamos con 20 años exactamente encima del orbicular ¿vale? unos toquecitos más y os estoy diciendo que ya solamente son todas las noches pero esto lo convientes en una rutina y es como lavarte los dientes o sea no hay unos toquecitos más y si veis la diferencia entre la apertura de un ojo y el otro solamente con el masaje notaréis pero se nota un montón ¿eh? tienes una ceja más arriba que otra claro de colocar el músculo y activar la circulación simplemente haces que el contorno de ojos se abra si tú lo aplicas todos los días y lo haces diariamente consigues que la musculatura orbicular no se relaje estos son los trucos de cabina que luego aplicamos para que los clientes los hagan en casa habitualmente con un poquito no digo que tengamos que hacerlo todos los días a lo mejor todos los días a las 11 de la noche no te apetece Amalia pero un día o dos por semana se puede hacer uno yo ya lo voy a hacer todo si lo haces todos los días será fantástico pero si no pues todos los días por lo menos un día o dos a la semana es suficiente ¿vale? entonces te quería preguntar a propósito también de lo que comentaba Irene del párpado superior alguna maniobra así para evitar que luego con el paso del tiempo exacto porque como tampoco podemos entrar mucho con el contorno bueno tú puedes entrar en todo lo que en todo lo que es el párpado que no es móvil es decir tu párpado se divide en dos zonas la zona de párpado fijo y la zona de párpado móvil que si yo abro y cierro el ojo ves que el párpado móvil es justo lo que se queda detrás o sea lo que entra dentro del del globo ocular cuando abrimos el ojo ese trocito de párpado pequeñito que es el el párpado móvil es una piel muchísimo más fina que la del resto del contorno de ojo y además ya tiene de por sí una grasa diferente a del resto de la piel entonces ahí es donde yo nunca aconsejo que te pongan producto porque no lo necesitas porque esa parte del párpado es más grasa y si aplicas el producto así alrededor del ojo puedes provocar que resbale a través de la pestaña y entre dentro del ojo sobre todo teniendo en cuenta que te aplicas el contorno de ojos para irte a dormir entonces obviamente cuando estás en las horas de sueño si tú has aplicado y el producto ha resbalado por la pestaña la pestaña es una proteína y es como un vehículo entra dentro del ojo y puede irritarlo entonces para evitar esa irritación lo mejor es aplicarlo siempre en el párpado que no es móvil es decir el párpado superior y párpado inferior drenando hacia este exterior toquecitos y colocando el músculo que colocar el músculo yo lo he hecho antes con dos dedos es como intentar amasar o digamos subir un poco el músculo orbicular y colocarlo encima del hueso y tú tocarás ahí cuando lo hagas en casa tocarás que tu músculo orbicular que es el que está digamos justo debajo de la ceja se va colocando en su sitio ¿vale? la teoría luego la práctica hay que ponerse como todo claro hay que ponerse delante del espejo y hacértelo un día en un ojo y ver la diferencia con el otro y volvértelo a hacer etcétera es brutal muchas gracias bueno Irene espero que este pequeño tip te sirva para descartar el momento quirófano por ahora no estoy en contra de los quirófanos para nada pero si hay una cosmética activa que puede digamos retrasar o prevenir muchísimo mejor en el caso de Rosa y de Amalia que tienen los párpados completamente como jovencita bueno bueno vamos a hacer los ejercicios también yo creo hacemos hacemos los ejercicios y luego respecto a vuestras rutinas de belleza a mí me gustaría explicaros por ejemplo cómo aplicar el producto estrella para mí a mí es un producto estrella de la marca yo sé que para Luisa es la crema de noche de celular bus para mí es el concentrado antiarrugas a mí el concentrado antiarrugas es un producto que me encanta que es este ¿vale? y que tanto con este producto como con la crema de noche por ejemplo también os puedo enseñar unos tips de masaje para colocar la musculatura en su sitio igual que hemos hecho con el párpado pues para colocar un poco aplicar el producto de manera que coloquemos un poco la musculatura en su sitio yo entiendo que esto es algo que a lo mejor luego en nuestro día a día hacerlo a diario pues nos supone 10-15 minutos de espejo pero vamos que 10-15 minutos de espejo nos merecemos todas al día entonces este producto a mí me gusta aplicarlo colocándolo primero en la zona de la arruga ¿vale? la arruga que te preocupe a mí me preocupa esta a mí también estoy enfadada siempre el entrecejo sí, sí ¿vale? y esta hacia abajo y luego lo vamos a pasar al resto de la cara pero bien una vez hecho mi momento indio hazle la foto clara para luego no me vayáis a sacar en la revista con la cara de india ¿vale? la aplicación de este producto siempre hacia arriba ¿vale? siguiendo la dirección de los músculos y aquí sí que os voy a enseñar un tipo de maniobra que podemos hacer a diario y que mejora bastante lo que es la cara de cansada en este caso la flacidez del rostro colocando la musculatura en su sitio cuando nosotros hacemos un masaje de remonte en la cabina lo que pretendemos es colocar la musculatura en su sitio entonces si tú te pones el producto se puede hacer con la crema de noche también se puede hacer perfectamente con la crema de noche si te pones el producto en toda la cara y ahora empiezas a trabajar el músculo primero submasilar siempre en dirección hacia el lóbulo de la oreja intentando meter las yemas de los dedos por debajo de la musculatura y elevando y tirando hacia arriba de manera que elevas el pómulo y lo colocas la musculatura en su sitio aquí justo debajo del pómulo cuando tú haces este movimiento y tienes un poquito de flacidez molesta un poco porque en realidad estás colocando la musculatura en su sitio este es un movimiento con los dos dedos si veis colocas terminando justo por encima del lóbulo de la oreja repetimos este movimiento colocando el músculo un poquito más arriba con la colocación del pómulo terminando terminando en la sien y por encima del pómulo terminando también en la sien ¿vale? una vez que habéis hecho esto la frente estirando la frente hacia la entrada del pelo muy bien clara practicando y Irene practicando que luego se me olvide y terminas con la palma de la mano intentando colocarlo todo de su sitio os lo voy a hacer rápido para que veáis un poco como bien flash total aquí se trata de que no dejemos que el tejido conjuntivo se caiga es decir la aplicación de los productos cosméticos no solamente es importante aplicarse un buen producto y un producto adecuado y hacer una rutina de belleza adecuada a tu tipo de piel a tus necesidades sino que si además eso lo acompañas de un buen masaje una buena rutina de digamos de tratamiento correcto a la hora de la aplicación pues vas a sacarle el mayor partido posible al producto en este caso no solamente va a importar que tengas retinol acido hialurónico sino que además si te lo aplicas bien pues todavía le vas a dar más sentido al cuidado de la piel ¿no? esto si lo haces tres veces por semana Irere vas a notar un cambio en el tejido importante estoy segura de que Rosa y Amalia tendrán algún rodillito de jade alguna piedra guasa o alguna yo tengo todo el cepillo el rodillo sé que Amalia está mirándome muy seria estoy segura de que ella tiene cepillos rodillo y todo todo eso te sirve también para la aplicación de los productos cosméticos ¿vale? es importante también y eso es lo último que me gustaría deciros antes de que si tenéis alguna duda me preguntéis saber que tanto la crema de día como la crema de noche no olvidemos ponerla en el cuello ¿vale? porque yo me voy a poner en el cuello entrada al escote tampoco hace falta sería rostro y cuello ¿no? yo me la pongo en el cuello y en el escote porque el cuello siempre es el gran olvidado ¿sabes? y el escote igual o sea la crema por ejemplo el retinol lo puedes poner en el escote y cuello o sea sí perfectamente el retinol tú lo puedes poner en el escote y en el cuello perfectamente siempre en el sentido ascendente en el cuello y en el escote también la podemos poner todos los días la crema del retinol de hecho el escote es la zona que más denota la edad de una persona sí el escote y el cuello porque generalmente nos ponemos la cara y nos olvidamos de tratarnos pero este retinol porque tiene poco concentrado ¿no? no si hubiera más concentrado bueno tiene 0,1 no sé otros pero el nuestro sí que está testado para utilizarlo a diario en rostro vale y no vale hacer trampa con la crema de cuerpo en el cuello y en el escote no vale hacer trampa para eso te puedes poner la crema de cuerpo en el escote y en el pecho para el diario para hidratar que te deja la piel bastante yo os recomiendo que os hagáis la crema de cuerpo si en casa que todas tenemos las amantes de los cepillos Amalia y de los tenemos seguro algún algún esfoliante corporal os recomiendo que el día el día que haré alguna influencer periodista de belleza que me encanta a mí que tiene una sección que se llama los domingos de mascarilla que todos los domingos se pone su mascarilla bueno pues que dediquemos un día a la semana a intensificar un poco la rutina de belleza eso te cambia completamente la visión de los productos cosméticos y sobre todo vas a digamos rentabilizar mucho más el uso de ciertos cosméticos a veces tenemos en casa cosméticos que no sabemos para qué sirven y que empezamos a usar y esto no me lo pongo porque me lo puse dos días y me daba como picor o me daba como tal y bueno pues hay que insistir y hay que saber que por ejemplo como explicaba muy bien Luisa si tú tienes una piel sensible hay que empezar utilizando ciertos cosméticos que están concentrados en días alternos para probar cómo es el funcionamiento del producto en tu piel y luego hacer que tu piel se vaya acostumbrando o se vaya retinizando para que utilices bien el producto entonces yo os aconsejo que un día a la semana lo dediquéis a hacer intensivo este masaje haceros una exfoliación corporal y luego utilizar el aceite en loción que es una maravilla te quedas en casa con tu aceite en loción que te deja de verdad que el aceite en loción no me extraña que haya sido el producto premiado de Telva Clara porque yo desde el primer día que lo probé es una pasada siempre he pensado que de neutrógena Luisa siempre he pensado que la crema de manos era el más de los más el vesel y cuando descubres el aceite en loción dije no puedo utilizar otra crema y os lo digo yo que además tengo un problema de piel corporal de deshidratación que es muy difícil para mí mira que pruebo productos cosméticos encontrar una crema de cuerpo que realmente cumpla las necesidades de mi piel y que cubra exactamente esa necesidad de que te quede la piel hidratada porque hidratar te hidrata muchos productos pero mantener la hidratación y evitar la deshidratación que se va produciendo a lo largo del día es lo más difícil entonces encontrar un cosmético completo que no solo te hidrata en el momento sino que tú llegues a casa ocho horas después y sigas manteniendo la piel hidratada eso es lo más complicado de las formulaciones y en este caso para mí el aceite de loción la cumple pero con creces y es que se seca muchísimo la piel del cuerpo y no le prestamos la atención necesaria con la misma ropa los vaqueros con tal con todo en fin tenéis alguna pregunta duda queréis saber algo concreto podamos ayudaros en vuestras rutinas no a mí me ha quedado todo muy claro vamos yo hoy empiezo con la rutina dos empiezo con la rutina dos con las arrugas y el retinol a ver qué tal muy bien muy bien pues por mi parte me ha parecido súper interesante sí muchas gracias gracias a vosotras por escucharnos gracias por por el por todos los productos y nada yo a ver qué tal me va yo creo que muy bien y luego también por la explicación de cómo cómo dártelo en la cara porque es que eso también influye claro influye muchísimo lo de los párpados me he quedado es que se notaba muchísimo cómo tenías un párpado más subido que otro pues cuando hagas la rutina de la cara el masaje de la cara vas a ver sí como tú siempre digo a mis clientas cuando me preguntan y es que yo con qué edad se empieza a envejecer y yo digo mira tú empiezas a notar el envejecimiento a partir de o sea en realidad la piel empieza a envejecer a partir de los 25 años aunque con 25 años estamos todas divinas pero a partir de hasta los 25 años nuestro cuerpo está completamente on fire con el tema de la regeneración de todos los orgánulos pero a partir de los 25 empieza a ralentizarse un poquito la producción de colágeno de lactina la producción de ácido hialurónico y a partir de los 30 35 cuando empezamos a ver los primeros síntomas de la edad y yo cuando la gente me pregunta y cuáles son los primeros síntomas de la edad porque yo no me veo una ruga tal digo mira los primeros síntomas de la edad yo lo digo yo que tengo mucha calle es cuando te levantas un día después de haberte acostado muy tarde y te ves una cara de cansada que dices tú no me lo quitas ya ni no hay producto que me lo quite o sea los primeros síntomas de cansancio visibles cuando te levantas un día después de haber estado una noche larga es con 20 años con 30 años te apuestas a las 6 de la mañana y al día siguiente de verdad clara tienes mejor cara incluso estás mejor pero cuando empiezas a verte los síntomas de cansancio visibles la ojera o incluso la bolsa ahí es donde ya te tienes que empezar a plantear que tu envejecimiento ya ha empezado si es que cambia mucho la piel de un año para otro y cuando te quieres dar cuenta pues tienes más flacidez más arrugas las ojeras se han acentuado entonces claro sí mejor empezar cuanto antes la coloración de la piel cambia la coloración de la ojera cambia mucho yo creo que quedarte embarazada y tener hijos también cambia mucho influye muchísimo totalmente Rosa te cambia todo te cambia te cambia hasta la cabeza Rosa te cambia todo eso es un antiguo después de igualada que tengas pero sí la verdad es que pues es que daría para mucho la verdad el taller porque es apasionante yo me quedaría horas hablando pero vamos sobre todo daros las gracias a todas bueno a nuestras expertas y a nuestras usuarias ganadoras del concurso por haber estado con nosotros y bueno que esperamos veros muy pronto y mandaros un fuerte abrazo a todas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables adiós muchas gracias a vosotras a todos gracias gracias gracias